Este sábado el Estadio Francisco Zarco se llenó de energía sumamente positiva. El ambiente era de camaradería. Por instantes, las glorias del pasado y los anhelos presentes se conjugaron, gracias a una persona que ha sido parte fundamental del Club Alacranes de Durango. Se trata de Salvador Covarrubias, un hombre que siempre ha tenido una sonrisa y para bienes hacia todas las personas que ha tenido la oportunidad de tratar como utilero del equipo, desde antes de lograr el ascenso, al alcanzarlo y al volver a la segunda división. Hoy, Chava, como es mejor conocido por sus amigos y familiares, se recupera de un derrame cerebral que aunque mermó su salud, no afectó su espíritu, su esencia. Y fue precisamente su entusiasmo, su ayuda incondicional hacia todos y su don de gente los que reunieron a decenas de personas para rendirle un merecido homenaje y demostrarle su agradecimiento y afecto por medio de un partido amistoso entre jugadores de las 3B y exprofesionales de Alacranes, que culminó 4-3 a favor de los primeros. Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios que me siento mejor y me da mucho gusto estar con todos mis amigos. Hay que con el señor, con los señores, todos ellos conocidos ya, ¿verdad? El ingeniero de verdad y su hijo, y estoy contento, está mi familia aquí, mi esposa, mis hijas, y pues me siento bien. Sí, gracias a Dios. ¿Extraña estar en el estadio? Claro, pues sí, en el estadio, en el fútbol, pues, sí, estarían a todos mis compañeros, al doctor Sergio Ávila, a todos, que están muy bien conmigo, pero estamos en contacto, pero sí, este año, pues, esto, pisar el campo, aquí, la área de trabajo y todo. En el evento, estuvieron presentes también expresidentes del club, quienes no dudaron en acompañar a don Chava y su familia en este significativo momento. Chava es una gente muy querida por todos nosotros. Chava recién llegó aquí a Durango, su primer trabajo fue a Alacranes y aquí se quedó Alacranes. A mí me tocó, en suerte, invitarlo a colaborar como utilero y desde entonces ha seguido aquí hace ya 16 años. Primeramente, mencionar que Chavita es una persona muy conocida en el medio y quién no lo conoce. Hay un chorro de historias que, mientras está uno viviendo en las paredes del estadio, salen a relucir con Chavita porque estaba en todos los equipos de profesionales y aparte aquí en el fútbol amateur de Durango, pues, quién no lo conoce, ¿no? Entonces, desgraciadamente ahorita tiene su malestar físico, pero esperamos que en Dios que con el apoyo y la voluntad y de todos los amigos que somos de él, pues, esperamos que le vaya muy bien y poco a poco y muy rápido supere el obstáculo que está pasando. Chavita definitivamente es un gran amigo, un profesional en cuanto al servicio que se le da a los jugadores. Los jugadores son muy difíciles, los jugadores son como vedettes y Chavita le cumplía todas las cosas. El mínimo detalle que quisieran lo hacía, se los cumplía a Chavita. El actual presidente del club también habló sobre la importancia de Salvador Covarrubias en la vida de Alacranes de Durango. Si hablamos de una institución, como dice usted, el club de Alacranes Chava es una persona que fue institución muchos años prestando sus servicios aquí dentro del club. Como es conocimiento de toda la gente, es un problemita de salud y va limitado estar presente aquí, pero sin embargo es alguien que generó mucho arraigo en la comunidad del fútbol. Y el club Alacranes, pues alguna inquietud que trae el doctor, pues estamos trabajando con la finalidad de hacerle un homenaje. Yo creo que alguien que de veras vuelvo a insistir, que ha entregado mucho de su tiempo, de su misma salud al club, es alguien que es muy bien querido, apreciado por la comunidad futbolística, en las prepas, donde se paraba a él, es alguien que lo identifican perfectamente bien. Y no se diga quién entre el club, la verdad es alguien que todo el mundo lo conocíamos como el abuelito, el viejito, tantos apodos que le ponían a la gente y sobre todo lo conocían por su entusiasmo, por su gran ánimo, por su gran disposición de tiempo siempre a la hora que se requería por parte del servidor y los directivos anteriores, siempre estaba pendiente lo que se fuera necesario para que funcionara todo bien aquí dentro del club. Así, cobijado por el cariño de sus amigos cercanos y por supuesto su familia, Chava disfrutó de un momento lleno de amor, respeto y admiración. El doctor del equipo, Rafael Ortiz, fue el principal artífice de una tarde inolvidable, para quien sin duda ha sido el mejor utilero que ha tenido el club a la cranes de Durango. Enhorabuena.